LARGARON EL PREMIO EL DISCOLO SALEN MUY JUNTAS TRATA DE HACER LA DELANTERA AL 5 SLEEPING DREAM SACA PEQUEÑA VENTAJA SOBRE EL 4 LAMEN ABIERTA VA RESUELTAMENTE EN BUSCA DE LA ANGUARRE NÚMERO 10 RUN SPIRIT RECORRE LOS PRIMEROS METROS DE CARRERA COMANDA LAS ACCIONES EL 10 RUN SPIRIT VA ESTIRANDO UN CUERPO DE VENTAJA SOBRE EL 5 SLEEPING DREAM A DOS CUERPOS VIEN AVANZANDO EL 4 LAMEN A MEDIO CUERPO LO VINO HACIENDO EL 8 STARBORDS LA QUINTA COLOCACIÓN PARA EL 9 GLEN ANNI PASAN POR LA SEÑAL DE LOS 900 METROS CON EL 10 RUN SPIRIT COMO PUNTERA MANTINA VENTAJA SOBRE EL 5 SLEEPING DREAM POR DENTRO SE VIENE DESEMPINIENDO EL 3 BUKEN ANAIM PASAN POR LA SEÑAL DE LOS 700 VAN A HACER EL INGRESO A LA RECTA FINAL LO ESTAN HACIENDO EN ESTOS INSTANTES CON EL 10 RUN SPIRIT COMO PUNTERA MARCA EL CAMINO CHINA CON VENTAJA SOBRE EL 5 SLEEPING DREAM POR DENTRO SE FILTRA BARRE SUELTAMENTE BUSCA LA VANGUARDIA EL 3 BUKEN ANAIM MÁS ABIERTA LO VINO HACIENDO EL 4 LAMEN DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 400 METROS DE CARRERA SIEMPRE EL 10 RUN SPIRIT EN LA VANGUARDIA VASTIRANDO LA VENTAJA SOBRE EL 5 SLEEPING DREAM POR DENTRO CARGA EL 3 BUKEN ANAIM EL LARGA TROPEZADA LO VINO HACIENDO EL 2 SMILING SON DESCUENTAN YA LOS ÚLTIMOS 100 METROS DE CARRERA EL 10 EN LA VANGUARDIA MANTINE VENTAJA 50 METROS FINALES SE VA A IMPORAR EL 10 RUN SPIRIT CON APRECIABLE VENTAJA SOBRE EL 2 SMILING SON TERCERA EL 8 STARBORDS Y CRUZARON EL DISCO TORREA